¿Cómo estamos este viernes? Buenos días, bienvenidos. Estas son las noticias. Claudia Sheinbaum acompañará en su gira presidencial a López Obrador, quien llegará hoy a la península de Yucatán para supervisar este proyecto emblemático, el Tren Maya. Además, Claudia Sheinbaum presenta más rostros de su gabinete presidencial, Buen Rostro y Ramírez de la O, otros dos secretarios actuales de López Obrador, con pase directo al nuevo gobierno. También debate presidencial en Estados Unidos, John Biden y Donald Trump cruzan ataques en este cara a cara entre los dos candidatos de mayor edad que han aspirado a llegar a la Casa Blanca. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Bienvenidos. Hoy el calendario marca que estamos a viernes 28 de junio. Vamos transitando en el día 180. Nos faltan 186 días para cerrar este año 2024. Hoy viernes te deseo un rotundo éxito. Vamos de lleno a la información meteorológica. Atentos que en las próximas 24 horas tendremos la llegada a la península de Yucatán de otra, es decir, una nueva onda tropical, la sexta de la actual temporada, que estaría asociada con una zona de baja presión con alta probabilidad de un desarrollo ciclónico. Esto fue advertido hoy por el Servicio Meteorológico Nacional. Estas condiciones sumadas a cuatro fenómenos meteorológicos estarían ocasionando lluvias de torrenciales a fuertes en 28 de los 32 estados mexicanos, mismas que podrían, por ejemplo, generar deslaves y el incremento de los niveles en ríos y arroyos, así como finalmente también el desbordamiento e inundaciones. Insisto, según advierte hoy el Servicio Meteorológico Nacional en su boletín de esta mañana. Añadió que la quinta onda tropical se estará desplazando desde hoy sobre la península de Yucatán en una interacción gradualmente con otro canal de baja presión sobre el sureste del territorio mexicano. Así que prácticamente será una onda tropical que afectará a gran parte de la República Mexicana. Estará provocando, por ejemplo, lluvias intensas en estados de Oaxaca y Chiapas, lluvias muy fuertes en Tabasco y puntuales fuertes en la península de Yucatán, es decir, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Esta nueva onda tropical se estará desplazando hoy viernes por toda la península de Yucatán y paulatinamente sobre el sureste mexicano, lo que ocasionará lluvias muy, muy fuertes. Por otra parte, en las redes sociales ha estado comenzado a difundirse imágenes de una nueva amenaza con un alto potencial ciclónico. Sobre este fenómeno, quiero informarles que Protección Civil anoche emitió un reporte en el que sólo advierte estar atentos a la información por su posible evolución y riesgo para la península de Yucatán. Miren, según los últimos informes que le puedo compartir esta mañana, reportes de extrema vigilancia meteorológica, hay un 90% de posibilidad de un desarrollo ciclónico en los próximos 7 días y un 70% en los próximos dos días, 48 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que es casi un hecho que tengamos el fortalecimiento, el nacimiento de una tormenta tropical que llevaría el nombre de Berlín este fin de semana, mientras que se dirige al oeste hacia las islas de Barlovento. Pero su cono de incertidumbre apunta al sureste mexicano. Solamente estemos atentos a la información que vaya surgiendo. Vamos a la información nacional. La presidente electa de México, Claudia Sheinbaum, ha presentado ayer más miembros de su nuevo gabinete presidencial. Nombró a Lucelena González como la titular de la Secretaría de Energía. Durante este importante anuncio de lo que es el segundo bloque de los funcionarios, sobresale, por ejemplo, a dos funcionarios que están actualmente trabajando en la administración del presidente López Obrador. También anunció que David Kershinovich estará al frente de la Secretaría de Salud, mientras que Raquel Buenrostro será la próxima secretaria de la Función Pública. Asimismo, destacó, por ejemplo, el nombre de Jesús Esteba, quien será ya el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Edna Vega es otro nombre que ayer presentó. Estaría asumiendo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Y Rogelio Ramírez de la O, hombre que sigue al frente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal. Esta, como le comento, es la segunda presentación que la próxima presidenta hace de su gabinete luego de este finalmente pase que se dio el 20 de junio, cuando anunció y reveló los primeros nombres de los nuevos secretarios federales. Vamos ahora a la información local. Hoy, este viernes, se llevará a cabo la gira quincenal de supervisión del Tren Maya que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero en esta ocasión llegará acompañado de la presidente electa, Claudia Sheinbaum. El mandatario mexicano, López Obrador, llevará a cabo esta, vaya, pues ya una tradicional visita a la península de supervisión del Tren Maya este fin de semana, en la cual, como le comento, estará acompañado porque ya aceptó la invitación de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Es decir, está López Obrador y Claudia aquí en Yucatán. En conferencias de prensa, por ejemplo, Claudia Sheinbaum compartió que finalmente hoy viernes estaría llegando al sureste para conocer los avances y la importancia de este gran proyecto del Tren Maya. Vamos ahora al escenario de la información internacional. El presidente demócrata John Biden y su rival republicano Donald Trump intercambiaron ataques sobre el aborto, la migración y su gestión de la economía al inicio de su debate de ayer jueves, un importante encuentro cara a cara, ofreciendo a los votantes un raro enfrentamiento entre los dos candidatos de más edad que han aspirado, como nunca, a la presidencia de los Estados Unidos. John Biden, hombre de 81 años y Donald Trump de 78 años, están bajo presión para mostrar su dominio de los temas y evitar valla tropiezos verbales en esta búsqueda de un momento decisivo en una carrera presidencial. Este encuentro fue televisado por CNN y tuvo lugar mucho antes que cualquier otro debate presidencial moderno, es decir, más de cuatro meses antes de la jornada de las elecciones que será el próximo 5 de noviembre. Los dos candidatos aparecieron sin público en directo y sus micrófonos se iban cortando automáticamente cuando no era su turno. Esto fue finalmente para evitar estos enfrentamientos, fue parte de las nuevas reglas atípicas impuestas para evitar el caos que descarregó su primer debate en aquel 2020 cuando Donald Trump interrumpió en varias ocasiones a John Biden. Damas y caballeros, esas serían las noticias más importantes que hoy viernes les puedo compartir. El decreto del día de hoy. Olvida el error, recuerda la lección. Soy Antonio García y como cada mañana, gracias como siempre por darme la oportunidad de saludarles, informarles y mantener abierta la comunicación a través de estas redes sociales. Hoy viernes le quiero pedir un favor, conservemos una sonrisa hasta el próximo lunes que nos vemos a ver. Llegamos al fin de semana. Ánimo, muy buenos días. Llegamos al fin de semana.